Llegamos a la parte de la que mucho les gusta, mucho les apasiona que es el tema este de los señuelos. ¿Por qué hablamos del señuelo ahora? Porque es la parte final, es en donde se va a fijar el pescado. De vez en cuando se va a dar cuenta, si tienes la caña dialuna con el carrete Stradis, lo que sí se va a fijar es cómo tú recoges tu señuelo. Hay técnicas y eso va a depender mucho de ti, de tu habilidad. Yo tengo de la marca Duo, Shimano, MGX, de señuelos Daiwa, María, algunos que no tienen marca, estos vinilos, otros que son importados de Aliexpress, unos que no sirven para nada, que están ahí guardados, chispas, cucharas, jigs. Entonces hay de todo y tienes que saber utilizar de todos los señuelos. Entonces dentro de las categorías podríamos deducir en general las siguientes. Están los señuelos paseantes, están los señuelos flotantes, que es diferente, están los señuelos suspending y por último están los señuelos sinking. Los paseantes básicamente son señuelos que nunca se van a hundir, siempre vienen al ras de la superficie. Ahí por ejemplo tenemos los poppers, ¿no? Los poppers son señuelos que vienen haciendo bulla, chapoteando el agua. Tienen los pencil o los lapiceros que le dicen, que son señuelos que no botan espuma, pero vienen en zigzag, se hunden, vienen cabeceando. O una combinación como este pencil popper de la marca Duo, que es un señuelo que hace ambas cosas. Viene paseándose y a la vez viene levantando burbujas. ¿Cuándo se utilizan estos señuelos? Por ejemplo, cuando tú pescas en altura en embarcación para pescar bonitos, para pescar fortunos, pericos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que los peces intenten escapar. Ellos agarran a cardúmenes en cantidades y los peces intentan escapar y necesitan que el señuelo se muestre así como un pez que está escapando por la superficie. O si pescas desde orilla, pues pescas en heces encenadas, donde el agua es calmada. Entonces ahí a veces se acercan también los bonitos, ciertas corruinas y también sería interesante probarlos. En mi caso yo los tengo porque yo los quiero probar en pesca de altura. De ahí vienen los señuelos flotantes. Señuelos flotantes o floating. Por ejemplo, este señuelo es un flotante. Tiene babero, obviamente. Y si se dan cuenta, estos señuelos no tienen babero. ¿Por qué se le llama flotante? Porque normalmente estos señuelos, según el tamaño de su babero, se va a hundir. Mientras más grande sea el babero, hunde más. Pero a medida que tú dejes de recogerlo, ¿el señuelo qué va a hacer? Va a flotar. Va a llegar a la superficie. ¿Cuándo se utiliza un señuelo flotante? Por ejemplo, cuando tú tienes pozos cortos. Y ahí utilizarías un flotante, pero de babero corto. Por ejemplo, cuando estás pescando en una playa con traba. Y a veces la traba es visible. Tú puedes ver dónde están los sargazos, las piedras. Entonces tú lanzas tu señuelo, estás trayendo tu señuelo. Imagínate que tú deduces que detrás de esa piedra hay un lenguado escondido. Entonces tú tratas de traer tu señuelo lo más cercano a la piedra. Pero cuando ves que está cerca la piedra, dejas de recogerlo para que el señuelo se levante y esquive la piedra. Fuera de que también te ayuda a esquivar los huiros, los aracantos, las piedras, con este señuelo puedes jugar al pez herido. Observen. Nada y se va hacia arriba. Nada y se va hacia arriba. Como un pez herido. No se recomienda mucho el uso de señuelos flotantes en playas donde hay mucha ola, porque el señuelo flotante por lo general no profundiza mucho. Un metro, un metro y medio. Y por lo general esas playas donde hay olas fuertes, pues la ola llega a levantar al señuelo. Pero si es que estás en marea baja y esas olas fuertes bajaron de intensidad y te deja el pozo visible, ahí puedes utilizar un señuelo flotante. Después pasamos a los señuelos suspending. Si tú dejas de recogerlo, ¿qué pasa con el señuelo suspending? Se queda suspendido a cierta profundidad. ¿Cuándo se utiliza un señuelo suspending? Igual que el flotante cuando hay zona de traba. Este se utiliza bien cuando la marea está baja. Y el señuelo está jugando en esa pequeña capa de profundidad. Está jugando. No llega a la superficie, pero está jugando ahí. Es ideal cuando la marea está seca. Se utiliza en marea baja para el lenguado, marea llena para la corvina. Se juega. Por lo general con el suspending tiendes a jugar con la caña. Recogidas, tirones, pausas, recogidas, tirones, pausas. Ese es el suspending. De ahí vienen los señuelos sinking. Según el babero, otra vez profundiza más, profundiza menos. Pero si tú dejas de recogerlo, el señuelo, ¿qué va a hacer? Se verá al fondo. ¿Qué tan rápido se verá al fondo? Dependiendo del peso del señuelo. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si estás pescando en zona de traba, mejor no le metas un sinking. Porque si le metes un sinking en zona de traba y estás pescando y te distraes, chao señuelo. Podríamos nombrar a toda la gama de señuelos, tipo jigs, chispas, que dejan de ser mino. Recuerden que los mino son este tipo de señuelos con forma de pez. De ahí vienen los jigs, ¿no? Que son metálicos. Una chispa, una chispa cualquiera se va a hundir. A estos hay que recogerlos más rápido. A estos puedes recogerlos lentos. Los que han visto en nuestros vídeos de cómo pescamos lenguados con este Shimano, se dan cuenta que nuestras recogidas son lentas. Y estos son sinking. Y no vienen arrastrándose en la arena. Vienen nadando bajo una cierta separación de la arena. ¿Cuándo utilizamos el sinking Shimano? Cuando estamos en marea llena. Ideal, ideal para el lenguado. En cambio, estos hay que recoger con la caña levantada. Para que no estés arrastrando el señuelo en la arena. Y de ahí tenemos los vinilos. Pero a mí me gusta utilizar este tipo de vinilos que tienen el anzuelo escondido. Cero, miren cómo el anzuelo se puede esconder. Esto se utiliza mucho en zonas donde hay mucho aracanto. Porque puede esquivarte los aracantos. Porque hay otros vinilos cuyo anzuelo sale directamente. Sale en todo el lomo. O tienen triples. Se va a trabar. Tienen que tener señuelos para todos los escenarios. Zona de aracantos, vinilos. Zona de piedras, flotantes. Zonas de arena, utiliza cualquiera. Tenía este borrachito que tenía sus triples. Les he quitado los triples y le enganché un anzuelo. Y el anzuelo lo hice esconder, mire. Escondí para los trambollos. ¿Cuál es la desventaja de los vinilos? Que ni bien un pez lo muerda, lo más probable es que se parta del vinilo. Cómprate vinilos baratos. La intención del vinilo es lanzarlo en zona de traba. Es para perder prácticamente. No vas a lanzar un Shimano en una zona de traba. Si tu intención es pescar lenguados, no necesitas señuelos tan pesantes. Con señuelos hasta 30 gramos, 25 o 23 gramos, puedes pescar porque no es necesario que lleguen tan lejos. El lenguado se encuentra cerca a la orilla. Para peces como la corvina, los fortunos, algo así, necesitas lances, llegar a largas distancias. Y ahí necesitas señuelos que pesen de 30 gramos hacia arriba. Esa es una aclaración general. Muchas veces las personas miran en Aliexpress señuelos económicos, ¿no? Yo he comprado señuelos económicos. Tengo muchos señuelos ahí guardados que no me sirven todavía. Que solo por el hecho que te digan, tiene sistema de villas en su interior, va a lanzar más lejos. Pueden servir, pero a veces la información que te pasan sobre el señuelo no es la correcta. Observen su babero. Su babero es muy recto. Y este señuelo ni siquiera lo vea. Cuando viene, viene así de canto. No muestra un nado agresivo este señuelo. Puedes utilizarlo en zona de traba, pues arriesga estos en zona de traba. Total, solo han costado 2 dólares, un dólar. Colores básicos que tienes que tener es rosado, dorado y color natural. Básicamente son los tres colores en los que te tienes que fijar en un señuelo. De ahí puedes combinar colores payasitos. Este de acá, miren, combina un lomo natural, un cuerpo medio amarillento con punto. Es un color fuera de lo normal. Cuando no pica en colores naturales, ¿qué haces? Le metes colores de fantasía. El dorado, el rosado. Tienes que ir jugando. En días de aguas claras utiliza colores naturales. En días de sol fuerte utiliza para el lenguado colores opacos que no emitan mucho brillo. Pero para la corvina sí necesitas que emite ese reflejo. A la corvina le gustan las cosas brillantes. En días nublados. Si está nublado, pero con el agua clarita, te va a picar con señuelos naturales. Pero si está nublado y está el agua media turbia, te funciona muy bien ese tipo de señuelos de colores multicolores. De todos estos señuelos, ¿cuál yo recomendaría para empezar? Si tienes poder adquisitivo o algo de dinero, empieza, cómprate un Shimano. Si vas a pescar en zona donde no hay mucha traba, no hay traba y arena, cómprate un Shimano Jirame Mino 3. Buena para el lenguado con marea llena. El color blanco es ideal cuando hay mucho sol. Y días nublados, de invierno, estos colores así todos coloridos. Hay un color 5J. Es muy bueno. Si puedes comprarte un señuelo más, te diría que te compres el Realis para que pesques en marea seca. Entonces el lenguado lo pescas en marea llena con el Shimano y en marea seca con el Realis. Ahora, si no tienes para comprarte el Realis, búscate por ejemplo este. El Sea Prime de MGX que es Suspending. Miren los baberos. Este por obvias razones no va a profundizar mucho. Este rolea. Este goblea y también rolea. Más agresivo es este. Por el babero, nada más te das cuenta. Y la forma de su cuerpo. El Beast Walker también es un señuelo agresivo. Es ligerito, no pesa mucho, pero su nado es bien agresivo. Muchos han visto varias capturas con el Beast Walker. El Cambray de MGX nos ha dado hartas capturas en este color. El color natural, el color sardina. Siempre los colores naturales terminan siendo buenos. Muchos dicen que los señuelos están diseñados más para pescar a los pescadores que a los peces. Porque la verdad es que a veces los señuelos más feos son los que tienen capturas o los que tú no pensabas quién era capturado, tienen capturas. No tiene que ver con el señuelo. Es en realidad tu técnica. Vas a ir aprendiendo. Cuando tienes unas capturas vas a ir entendiendo por qué has capturado el pez. Que ya tú después vas a ir comprendiendo la manera correcta de cómo recoger el señuelo o si está haciendo sol, qué señuelo colocar, si está nublado, si el agua está turbia, si hacer pausas, si recoger de manera lineal. Todo eso lo vas a ir aprendiendo, lo vas a ir entendiendo. Hay un montón y todos son muy buenos, pero tienes que aprender a utilizarlos. Este señuelo, el Hirame Suspending de MGX, yo no he tenido ninguna captura, pero a las personas que yo les he prestado han tenido capturas. Es como que yo no le he encontrado el truco a este señuelo, pero a lo mejor otras personas sí. Entonces es encontrarle el truco al señuelo. Cada señuelo se trabaja de manera diferente, es por eso que tienes que tener gran gama de señuelos. Entonces, eso es tema de los señuelos. ¡Suscríbete al canal!